En este video vamos a explicar cómo registrarse en el sitio web DeFiU y comprar una licencia Split. Entra en el sitio DeFiU. En la esquina superior derecha pulsa el botón Sign Up. Se abrirá una ventana para registrarse en SmartPass. Es el sistema en el que se lleva a cabo el registro. Rellena todos los campos necesarios. E-mail, contraseña, confirmación de la contraseña, nombre, apellidos y país de residencia. Después de rellenar los campos, es necesario que aceptes las condiciones de uso. Léelas atentamente y marca las tres casillas correspondientes en la parte derecha de la pantalla. Presta atención al nombre del patrocinador. Aparece encima de las condiciones de uso. Si no coincide con el nombre de la persona que te ha invitado, pídele que te envíe un enlace de referencia válido. Al registrarte, proporciona una dirección de e-mail válida a la que tengas acceso. También te recomendamos que apuntes tu contraseña en un papel y lo guardes en un lugar seguro para no perder acceso a tu cuenta. Después de rellenarlo, pulsa en el botón Sign Up. Si lo has hecho todo correctamente, en la pantalla verás un mensaje diciendo que el registro se ha completado con éxito y que necesitas confirmar tu correo electrónico. Para confirmar tu correo electrónico, entra en tu correo que has indicado al registrarte y busca el mensaje de Smart Team. Si no lo encuentras en la bandeja de entrada, comprueba la carpeta de spam. En el mensaje, pulsa en Confirm Email. ¡Listo! Ya estás registrado en Smart Pass. Para ir al sitio DeFi U, pulsa el botón Go to DeFi U en el sitio web del producto DeFi U por un token última. Ve a la página DeFi U. En la esquina superior derecha, pulsa el botón Sign In e inicia sesión. Se abrirá un panel de control. Al desplazarse por la página hacia abajo, en el apartado Split Licenses, verás una lista de licencias que se pueden comprar. Elige la licencia que necesitas y pulsa el botón Purchase. Comprar. Se abrirá una ventana donde se te pedirá que escojas un método de pago. Elige Última. Acepta las condiciones marcando la casilla correspondiente y pulsa en el botón Purchase. Comprar. En la ventana desplegada aparecerá el importe en Última y la dirección del monedero al que es necesario transferir el importe indicado. La dirección también estará disponible como código QR para realizar la transacción desde la aplicación móvil. Para efectuar el pago, envía el importe necesario al monedero indicado. Por favor, envía el importe exacto tal y como aparece en la pantalla. Espera la notificación de pago. Ahora es necesario activar la licencia. Ahora es necesario activar la licencia. Para hacerlo, ve a la sección del menú My Licenses. Busca la licencia comprada y pulsa en el botón Activate. Si quieres ver el historial de activaciones, pulsa en la pestaña Activation History. Si sigues teniendo preguntas, siempre puedes enviarlas a nuestro equipo de asistencia.